Hola, ¿cómo están? Yo soy Verita y sean bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy me van a disculpar un poco las fachas. Como leí en el título, creo que ya saben a qué va esto, pero hoy se van a alistar conmigo. Siento que tenía mucho sin hacer un Get Ready With Me, entonces se me ocurrió grabarlo ahorita porque tengo mucho tiempo, entonces espero que les guste. Siento que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hice un Get Ready With Me, si no me equivoco, entonces pues estoy muy emocionada de alistarme frente a ustedes. Ok, eso suena un poco raro, pero alistarme, arreglarme, maquillarme, aquí. Les voy a contar el plan mientras me aplico una crema pena en el título. Mi potasie me invitó a ver Barbie y me emocionó mucho porque yo quería ir a verla, pero no tenía con quién ir, no tenía planes de ir by, entonces me cayó como niño al dedo ese plan. La función es hasta las 7, pero nos vamos a ver antes. Vamos a ir a tomarnos un café, vamos a ir a platicar, pues obviamente en el cine no vamos a poder hacer eso. No sé, se vienen cositas en el vídeo del día de hoy. La crema que usé para el cabello es esta de aguacate de Garnier, se volvió a ver el Tik Tok y por eso la compré, verdaderamente. Ahora voy a hacer mi rutina de skincare. Lo primero que hago es aplicar agua de rosas para humectar mi rostro, porque el siguiente paso es que aplico ácido hialurónico, pero este no me gusta aplicarlo cuando mi piel está seca, no sé, simplemente no me gusta. Últimamente he estado cuidando muchísimo mi cara y me motiva a seguir los comentarios de mi familia diciéndome, oye, te veo la cara más limpia, hijo. No me aplico tantos productos, pero los pequeños productos que me aplico me han estado ayudando mucho con mi cutis, con mi cara. Después de eso aplico crema, uso yo esta de Nivea, efecto mate, porque yo soy de piel grasa. Entonces he leído que lo ideal para una piel grasa son cremas, productos con efecto matificante. Y yo hago caso, para que no quiero parecer una bola disco tan brillosa y así. Antes de ponerme el bloqueador, me espero tantito a que mi cara absorba la crema y en lo que hace eso me voy a sacar la ceja. No sé si alcancen a ver, pero me salieron ya muchos rollitos en esta parte que me tengo que quitar. Y me estaba esperando, la verdad, me estaba esperando muchísimo porque el sábado es mi cumpleaños. Entonces, yo quería tener como pues mi carita limpia y todo eso para esa fecha. Ya me estoy aplicando un bloqueador solar, es este de Nivea, que ya se me está acabando y es terrible. Ahorita mi cabello está un poquito más seco de las puntas, entonces yo creo que ya voy a pasar a secármelo con la secadora. Así que ahorita voy. Así quedó mi cabello, me pasé la secadora, pero siento que estos últimos están muy lisos, entonces más al rato me voy a volver a pasar la secadora para que se hagan las ondas. Así se ve por enfrente, así se ve por atrás. De las 12, ya se me hicieron a las 2 de la tarde, quedamos de vernos a las 4 y media. Entonces ahorita voy a comer y me voy a empezar a maquillar. ¿Por qué? ¿Por qué? Se me hizo. Me hicieron. Perdón si no hablo mucho, es que mi mamá está en el cuarto y me da como vergüenza grabar frente a mi mamá, ¿ok? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy en Soriana esperando por mi potaxi porque se hace mucho calor para respirarla afuera. Ay, no les he enseñado bien el outfit. Ya les había dicho que veníamos por un café y ha chismedado. vamos en busca de un taecito de cartón el amor se existe y aquí está la prueba y aquí está la prueba La televisión, creativa, inteligente, infácil de usar, necesito la internet más o menos, estable, sin interrupciones, por la velocidad, rusa, 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 rusa. Yo también chillé, pero ella se me deshizo chillando. Ahora vamos a la MAC, porque se le trabó su teléfono, entonces vamos a ir a ver qué ondas. ¡Ay, qué bonito se ve la taza aquí! Pues ya está cerrado todo, todos los locales. ¡Vean, Barbie cambia vida! Y pues está todo solo, todo cerrado. ¡Hola! Y es temprano, son las 9 y media. No sé, pero prácticamente nos corrieron de la plaza porque nos apagaron el aire del baño. ¡Van, Barbie va a dormir todo! Efectivamente, mi estimada. ¡Van, Barbie va a dormir todo el aire del 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 aire Gracias por ver el video.